Hola que tal amigos de Orbita Rock, mi nombre es Diego Abril, yo soy cantante de Stay Will y venimos a contarles algunos detalles y cosas interesantes de nuestra carrera. Bueno, Stay Will nace hacia finales del año 2006, la fundación original de la banda la hicimos mi hermano y yo, Andrés Abril que es el bajista, una tarde que estábamos como trabajando en algunas cosas y acabamos de salir de un proyecto anterior en una banda en la que tocábamos metal y queríamos, pues estábamos recién saliditos de la escena y queríamos hacer algo pues un poco diferente a lo que veníamos haciendo y dijimos bueno, nosotros nos encanta, por esa época nos encantaba el grunge y éramos como amantes de Nirvana y de toda la movida de Seattle, entonces dijimos no pues hagamos una banda que sea como por ese lado y algo en la que podamos trabajar algunos otros criterios musicales. Bueno, el resto del equipo para esa época lo conformamos mediante anuncios en internet, en diferentes páginas en donde buscábamos algunos músicos, hay alguna historia característica y es que yo audicioné para una banda que era la banda del que fuera nuestro guitarrista por esos años que era Guille Cardona y la banda estaba buscando cantante, entonces yo fui y preparé unas canciones, a los chicos de la banda a él no les gustaba como yo cantaba, no les gustaba y dijeron no, pues no, hermano que pena no nos gusta, no es lo que estamos buscando, pero hubo algo particular y fue que yo en la audición presenté una canción mía, entonces ellos dijeron, bueno de 30 vocalistas que han pasado por acá es el primero que se atreve a audicionar con una canción propia, entonces el guitarrista Guille me contactó y me dijo oiga hermano que chévere que tenga la iniciativa de empezar a componer, de empezar a escribir, entonces pues estemos en contacto para ver si algún día hacemos algo, entonces cuando yo empecé a armar mi equipo yo dije, ah no me aceptan en esta banda, bueno entonces armo una propia. Bueno y así conseguimos como nuestro primer guitarrista, terminé llevándomelo de la banda para la que estaba audicionando para la mía y pues había un vínculo muy chévere porque había como muy buena camaradería entre las personas que se encontraban y pues nos dedicamos como a buscar bateristas, igual pusimos un anuncio, Guille fue el que se encargó de hacerle todo el seguimiento a Diego Melo que fue nuestro primer baterista y una vez Diego llegó a audicionar pues era el que más tocaba por esos años, digamos que él ya llevaba muchos años tocando, nosotros apenas estábamos como arrancando y pues obviamente nosotros lo vimos y guau, este man toca muy bien, toca mucho, entonces pues creímos que le deportaría muchas cosas chéveres a la banda y efectivamente así fue, entonces digamos que nuestro primer equipo se conformó y empezamos a ensayar duro, nosotros creo que siempre desde que comenzamos hemos tenido la mentalidad de que para salir adelante hay que mejorar y mejorar, para mejorar solamente hay dos formas, o se entrena o se entrena, y entrenar en la música que es ensayar, entonces ensayábamos tres, cuatro veces por semana, luego de salir de la universidad o del trabajo donde estuviéramos y los sábados después de la borrachera el viernes llegábamos a las ocho de la mañana también a ensayar, entonces digamos que fuimos adquiriendo un poco de nivel y empezamos a escribir muchas más canciones aparte de las que ya teníamos, un día Guille iba camino a su casa, salíamos del ensayadero, y Guille se fue en un bus por la séptima un viernes por la noche, y a mitad de camino se subieron tres tipos con cuchillo en mano y le bajaron la guitarra a la pedalera, pues mejor dicho lo desvalijaron, y pues Guille nos llama prácticamente llorando porque había acabado de trabajar un mes completo en un McDonald's en los Estados Unidos, para comprar la barraca guitarra, entonces era como una vaina ilógica, como uno con tanto sacrificio y tanto esfuerzo para conseguir algo bueno, y en tan pocos minutos se acaba todo eso, entonces nosotros dijimos, no pues hay que hacer algo, entonces reunimos como, empezamos a buscar como un parchecito de bandas amigas que tuvieran un sonido similar, hicimos un concierto para recaudar fondos para reponer la guitarra de Guille, y de ese concierto quedamos con unas bandas, digamos que parceras, y empezamos a movernos en diferentes bares y diferentes teatros y colegios, tomamos un parche muy chevere, y ahí fue donde nos dimos cuenta que esa era la oportunidad de salir, que más fácil era salir en combo, salir en grupo, y compartir públicos, que irse solo y creerse la chimba, y pues mejor dicho, menospreciar al resto de las bandas, nosotros sabíamos que había gente haciendo música, que pues obviamente el arte es algo totalmente subjetivo, así como hay gente que le puede gustar mi banda y hay gente que no, entonces pues sabíamos que la idea era que pudiéramos compartir públicos, y creo que ese fue uno de los pilares fundamentales para que la carrera de la banda, sobre todo en Bogotá, se expandiera rápidamente. Bueno, la carrera de la banda se ha visto marcada por diferentes influencias debido a la etapa en la que nos encontremos, digamos que en nuestro primer año veníamos súper influenciados del grunge, del post-grunge, entonces, era muy marcada la influencia de bandas como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, entonces, digamos que esos dos primeros años fuimos bien grunge, y luego empezamos a escuchar un poco más de música y a compartir con el resto de los chicos de la banda, y llegamos a bandas como Placebo, Enquivus, Muse, y digamos que ahí hubo un poco de evolución musical, porque son bandas que son trabajadas distinto a la escena del grunge, entonces aprendimos un poquito más de técnica musical, de armonía, cosas de música como tal, y ya como digamos que en la tercera etapa de la banda nos dimos cuenta que éramos muy amantes del pop, entonces que concluíamos todos en artistas como Michael Jackson, Madonna, Robbie Williams, entonces, esa última influencia nos nutrió mucho porque era ver, bueno, vamos a ver un DVD de Michael Jackson, y era como, oh, nosotros no somos nadie porque nuestro show no es nada, nosotros simplemente nos paramos a tocar, vestidos como, salimos a comprar el pan a la panadería y no pasa nada, o sea, nuestras canciones, sí, son buenas, tenemos nuestro público, pero ¿qué estamos ofreciendo?, entonces esa influencia pop digamos que nos marcó un poquito para lo que es hoy por hoy nuestro show en vivo, y es justamente eso, el sonido de la banda maduró, pero también necesitamos que madure la puesta visual, entonces este último año hemos estado trabajando fuerte en una puesta visual contundente, que la gente se divierta en nuestros conciertos, que no solamente sea ir a escucharnos, sino que además puede haber otro tipo de cosas, sonografía, arte, trabajo de preproducción, nosotros somos amantes, digamos que todos los músicos actuales de la banda somos muy juiciosos y somos muy ñoños, entonces, somos amantes de preproducir casi todos nuestros movimientos, tanto los discos como los shows en vivo, todo lo que vayamos a hacer le trabajamos mucho antes, y este año venimos con un show que se llama el TV Show, y es que tenemos un concepto en el que usamos televisores que ya nadie usa, que son los CDT, los viejos, y empezamos a jugar con esos televisores en tarima, con imágenes y con vayas que están pasando, con grabaciones de conciertos pasados, con la dinámica de las canciones, y pues son muchas cosas, es prácticamente hacer una obra de teatro en el show, obviamente por cuestiones de producción a veces no se puede montar en todos los lugares, ni en todas las tarimas, pero el ideal es que de aquí en adelante la gente que nos vea, sienta que va a haber una experiencia diferente, no solamente musicalmente, porque a eso también le trabajamos mucho, todos estudiamos muy juiciosos, hemos sido conscientes de que tenemos que mejorar siempre, todo lo que hagamos, entonces, si yo antes no sabía cantar y después ya sabía un poco, ahora tengo que saber mucho más, entonces, todos tomamos clases, nos dedicamos semana a semana, prácticamente que vivimos para la banda. Bueno, Cross The Line, nuestro primer disco, lo terminamos en noviembre del 2010, aún no ha sido lanzado oficialmente, pero ya tenemos la fortuna y el agradecimiento de que ya dos de los sencillos del disco se encuentran en rotación en algunas emisoras, en proyectivas está uno, en la X está la otro, en la superestación y se han ido moviendo, se han ido filtrando por ahí de a pocos y eso ha sido gracias a que tuvimos un trabajo muy, muy chévere con un equipo increíble que hizo que Cross The Line se escuchara como se escucha y se sintiera lo que se siente cuando uno lo escucha y es que nosotros hicimos una preproducción bastante larga con nuestro guitarrista de ese año, el 2010 que fue Daniel González, el cual aportó muchas cosas muy interesantes a la banda y es que, pues él llegó con un nivel y con una visión diferente también, entonces se enriqueció un montón las canciones y la música, entonces hicimos una preproducción muy chévere con él, luego pasamos donde nuestros productores en el ER Studio y les dijimos, chicos mira tenemos esto y queremos que sea esto pero potenciado a la 10, entonces, y empezamos a trabajar con un equipo increíble, dos ingenieros muy buenos con un oído increíble, super pilos, otro productor en el estudio que es Nicolás Riveros que pues a mí realmente me sorprende la manera de trabajar de él, me parece que ve las cosas hacia el futuro y eso es algo increíble porque pues si tú vas a hacer un disco que suene a 2008, pues ya vas perdiendo tres años, entonces pues tienes que verlo por lo menos uno o dos años adelante y él tiene la visión de eso, entonces enriqueció muchísimo nuestras canciones y para completar ese equipo de trabajo trabajamos en Los Ángeles con el guitarrista de una banda muy chévere que se llama Power Man 5000 y él es Evan Nine que hizo un trabajo especialmente con la producción vocal que fue increíble, que hizo que por ejemplo yo aprendiera muchísimo y que potenció todas las voces que teníamos para el disco, entonces fue algo muy muy chévere y con ese equipo de trabajo tan grande, logramos algo que queríamos, nosotros cuando terminamos Cross the Line nos sentamos a escucharlo y dijimos, sí, ese es el disco que queríamos, ese es el disco que siempre quisimos, porque hubo antes de grabarlo una oportunidad para grabar algo diferente con otro productor diferente y nos dijeron, bueno ustedes que quieren ser, ser comerciales o quieren hacer un disco para ustedes y nosotros dijimos, bueno podemos pasarnos a cantar en español, podemos pasarnos a bajarle un poquito la distorsión de la guitarra y de pronto sonar más en radio, ser un poco más pop y tener más oportunidades en los medios, o podemos hacer un disco que cuando tengamos 50 años nos sentemos a escucharlo y digamos, que chimba haber grabado este disco en esa edad, porque lo disfruto y aún lo disfruto hoy, lo hice a conciencia, me gustan todas las canciones y eso fue lo que hicimos, entonces tal vez lo disfrutamos tanto que por eso las cosas se nos están dando, porque es realmente un trabajo hecho de corazón para nosotros, para nuestro público, para la gente que le gusta el rock, no lo hicimos pensando en vender, ni en sonar en radio 30 semanas seguidas, nada, no hicimos nada de eso, inevitablemente eso va a pasar, porque la música es un espectáculo boyerista en el que tu vas a ver a alguien disfrutar de algo que posiblemente tu no vas a poder hacer, la gente va a los conciertos a ver como tocas esa guitarra con esa pasión, a ver como cantas con esa entrega, a ver como presentas un show que tu posiblemente no lo haces, entonces boyerismo y pues cuando tu haces las cosas y las disfrutas, el resto de la gente va a disfrutar y te va a apoyar. Bueno, este año pues se han dado las cosas maravillosamente y digamos que todo nos está saliendo muy bien, eso se debe gracias al equipo de trabajo maravilloso que conformamos junto con el nuevo guitarrista Andrés Espina, que es un chico superpilo, que llegó a aportarle un montón de cosas a la banda y con Juan Mejía, que es el baterista, nuestro baterista hace ya dos años, que también están enriqueciendo todo el trabajo, ahora podemos ensayar todos los días, digamos que están super juiciosos, super dedicados y gracias a eso se nos han dado las cosas, entonces ahorita vamos a estar en la tarima de Rock al Parque por primera vez, vamos a estar en Panamá tocando para mediados de agosto y hay algunas otras cosas por confirmar, muy grandes también, muy chéveres, de las que vamos a estarles informando también a todos nuestros seguidores y aparte de eso se viene el lanzamiento de Cross the Line, que queremos hacer algo muy chévere, involucrando a todo nuestro público, a todos nuestros fans y vamos a prepararlo muy chévere, entonces ahorita vamos a estar super pendientes todos de la página web de nosotros porque ahí se va a estar nutriendo día a día todo lo que nos va pasando. Hay una cosa y es que en Bogotá hay una escena underground independiente que es increíble, que viene surgiendo desde abajo con bandas muy buenas que tal vez los medios digamos que no las muestran porque son muchas y ellas van haciendo relevancia para salir y nos sentimos muy orgullosos de tocar también con ellos porque así como hemos tocado con grandes iconos de nuestra música nacional que veíamos en MTV a los 16 años o que escuchábamos en la radio cuando estábamos más pequeños, decíamos pues es increíble tocar con bandas nuevas que sabemos que en 5 o 10 años van a ser iconos también de nuestra ciudad, de nuestro país, posiblemente del mundo, entonces para nosotros es super importante la escena underground, la escena pequeña la que viene de abajo para arriba, ahí hay bandas increíbles con las que hemos tenido la oportunidad de compartir recientemente como las pirañas, como los plankton y eso por nombrar solo apenas las que tienen mayor relevancia porque hay un montón, una camada gigante, entonces por ejemplo esas que nombré reciente fue porque las tuvimos en un evento que se llama Battle of the Bands en donde nos dimos cuenta de que la escena independiente de Bogotá es increíble, las 12 bandas que pasaron a la semifinal eran bandas que perfectamente podrían tocar en cualquier lugar del mundo, que tenían un nivel increíble, nosotros llegamos hasta la final, quedamos segundos y la banda ganadora Indelusion es una banda también que, pues que, así como lo dijeron, ellos pudieron haber ganado ellos o puedo ganar Sputnik que fue la otra banda finalista o pudimos haber ganado nosotros, había tanto nivel que era increíble ver lo que estaba pasando en Bogotá y la cabida, o sea, de aquí a 5 años vamos a necesitar más medios para poder mostrar tanta banda increíble que hay en nuestra escena capitalín. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado hoy, recuerden seguirnos en nuestros mails y páginas de contactos, la principal que es www.stayway.net Allí, digamos que publicamos todas las cosas de relevancia, tenemos algún material exclusivo para la gente que visite nuestra página y claro, también está el Facebook que es www.staywayofficial y en Twitter somos www.stayway.net Nada, muchas gracias por habernos invitado y pues esperamos también en nuestros conciertos la presentación de este año en Rock al Parque 2011. ¡Suscríbete al canal!